Estudiantes y San Lorenzo, aquí ganó San Lorenzo 1 a 0 con gol de Zara Muy bien, yo sé que quisieras escuchar a Silvio Rodríguez, Santiago, pero en este momento me dan ganas de entrar a jugar a mí, escuchando Sí, para mí también, y más tengo los puertos abajo, pero... ¿En serio? Sí, 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 yo siempre los traigo abajo Sacate las gafas, lo único El lateral que se viene, venía adelantándose Alvarado, se adelanta Román Martínez, marcado por Mercier Regresa el ex hombre de Tigre, de Deportivo Morón, el ex hombre de Arsenal, que es la referencia de Alvarado Martínez Está Román El anticipo de Gentiletti, el golpe de cabeza de Zeto Llega el chino Benítez, quedan Román Martínez, aquí está Braña, el cambio para Iberbia, sale para tomar Bufarini Continúa Iberbia Aparece en acción ahora el Chavo de Sábato Levantó para Dubán Zapata Otra vez jugándola sobre Román Martínez, Dubán Zapata, Terminerto, que la jugó para Ausky El que llega por aquí es Geraver, la levantó bien para Zapata, arrancó tarde Alvarado Y domina el arquero, domina Migliore El poder de Zapata genera que a veces está solo con tres defensores de San Lorenzo y mete ese cabezazo y respondió bien Migliore Porque el que intenta avanzar es San Lorenzo, atacar es sorprender y San Lorenzo todavía no ha sorprendido Bufarini recibiendo de Prósperi, ahí se viene Bufarini, hacia atrás se apoyaba Alan Ruiz Aquí Pichy Marcier, le pasa Gentiletti, sigue Marcier, con ustedes Prósperi Hacia adentro Prósperi, otra vez con Alan Ruiz Levanta la cabeza Alan Ruiz Silva Para quienes me preguntan cómo hacer para estar conectados a Fútbol para Todos permanentemente Las 24 horas del día y en el momento que se les dé la gana www.futbolparatodos.com.ar Así de fácil, así de sencillo www.futbolparatodos.com.ar De hecho pueden ver el gol que marcó Estudiantes ahora o cuando quieran en la web Tenía Zapata, no hay fan, no le cree nada, pensó Zapata hasta ahora No le cree nada, pero tampoco la moneta, la tercera vez que finja Es verdad Vamos a ver qué pasa con Franco Jara, por el medio quería, con Pichy Marcier Las veces que Augi volvió para recuperar la pelota, en punta de pies Alvarado Compartiendo este partido a través de Fútbol para Todos y hacia todo el país A través de la televisión abierta Abajo de Sábato Está mal lo que voy a decir Pero le faltó picardia a Bufarini, porque en cuanto cae Compra el efectivo y con moneda, Pesota De Sábato Zapata Le dio un paso involuntario a Estraco Alursi Se apoyó atrás en Bufarini, el centro, atención, venía Jara El rechazo de De Sábato No podía Nacho Piatti Va saliendo Román Martínez Apertura para Dubán Zapata, acá Terminator Ahí va, dominando Dubán Zapata Cierra justo Pichy Marcier Buen anticipo de Braña Ley de ventaja, aplica el árbitro El chino Leandro Benítez Rebota en Pichy Marcier Jara Gira Jara Corre Estraco Alursi Ahora el pase era antes Y se iba, ¿eh? Ahora, 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 ahora Ahí va la pelota para Estraco Alursi No, ya, eh Tardó Dos veces El pase Jara, sí Gustavo Esquivel lo marcó Te quería decir, ¿eh? Empieza a ver olor a Verón por acá ¿Está levantado? Me queda la duda, a mí, ¿eh? Yo, Alejo, estaba de la misma línea Que el Leymann me pareció Que por centímetro más Estaba adelantado el hombre de San Lorenzo Ah, estaba Para mí, sí Frena Alan Ruiz Juega el corto ahí, Alan Ruiz Mal para Piatti Se enoja Nacho Piatti Mientras tanto, intenta Auski Sí, me olfatié mal, ¿eh? Villalba era Bueno Y me parece que Alan Ruiz Sí Tiene todos los números, ¿no? Me parece que compró unos cuantos, ¿eh? Alan Ruiz Entregando para Prosperi Bufarini Ahí va Bufarini Aquí Alan Ruiz Cambia Alan Ruiz Jara domina Le pasa Gentiletti Va Franco Jara Auski Que volvía para marcar No te digo, es tremendo Las veces que volvió Para recuperar la pelota El delantero Y pagaba dos pesos Alan Ruiz Cambia la plaza Ya está Villalba por Alan Ruiz Muy bien El lanzamiento frontal Corre Getto Para devolver Antes estaba Gentiletti Alvarado Prosperi Va girando Prosperi Román Martínez Que lo esperaba de frente Getto nuevamente Salía Junque lejos Cometiendo falta Tiro libre Lo hicieron rápido Franco Jara El pase de Alan Ruiz Otra vez para Jara Que se tira unos metros atrás A tomar contacto con la pelota La apertura con Bufarini Otra vez con Franco Jara A ver como resuelve Jara Bufarini El centro de una El rebote en Iberbia Insiste San Lorenzo Para Piatti Puede ser Atención Piatti Ah bueno Arranca Auski Se viene Carlos Auski Que rapidito La puede jugar por el medio Leandro Benítez Que acompañaba Viene en Braña Cambia para Iberbia El pase es largo Va Raúl La mantiene Iberbia Lo viene trabando Prosperi Bufarini Allí toca la pelota Marcier Avanza Piatti Levanta para Jara Frente a Junque Saca Junque El haber Pon el cuerpo Auski Vos no te molestás Si digo que me gustó El trabajo de Auski Hoy no Siempre es peligroso A mi me gustó Zapata Porque el colombiano Complicó Siempre fue a buscar Todas Su poder Complicó mucho A San Lorenzo Fue decisivo En el gol De estudiantes Auski Lo que pasa Que siempre Es una alternativa Y muchas veces Está Ahora sobre la derecha Pero muchas veces Está muy cerca De Zapata Se nota Tití que Alan Ruiz Jugó en gimnasia ¿No? Y si Por algo lo silbaron Tanto ¿No es cierto? Si señor Se fue Alan Ruiz Ya está con el 15 En la cancha Héctor Villalba Atención Con esta maniobra Intentando En el ataque Otra vez Estudiantes El cierre A cargo De Mercier Lo cambiaron A Bufarini Que vaya Como doble 5 Y que Piatty Vaya unos metros Más adelante Más de punta Va abajo Bufarini Para cerrar Lateral Que le pertenece A estudiantes Es Sábato Pasamos los 23 minutos Se viene Zapata A Zapata Engancho Muy bien Zapata No puede Prósperi Si puede Prósperi No podía Bufarini Falta fue eso Sigue Zapata No sé Lateral Peckerman Puede estar Tranquilo Si claro Muy tranquilo Y estudiantes Con la ventaja Del gol Le dice a Zapata Mantenela Aparece Iberbia Por izquierda Como salida Ausgi Por la derecha Y San Lorenzo No encuentra La llave Para entrar Bien al área De Silva Va a la recuperación Entregaba a Villalba Intervenía De Sábato Va quedando Por el medio Sobre Román Martínez Sacaba Braña Iberbia Por el medio Iberbia Ausgi Giró a Ausgi Se va Román Martínez A Ausgi Iba solo Mirále Román Martínez No se quiere No lo puede creer Iba solo Estaba adelantado Como decía Santiago Valdarenas El jugador De San Lorenzo Me había quedado La duda Pero no Estaba adelantado Que ojo tiene Santiago Bien Santi Bien Les agradezco muchachos Pero me pasa Que estaba en la misma línea Va a salir Estudiantes de La Plata Le va a pegar De Sábato 25 minutos Empezamos a jugar Los últimos 20 De este espectáculo Deportivo ¿Qué pasa Pizzi? Corre él Y Pizzi tiene una gana De entrar acá A desear Que ni te cuento Que Franco Vaya bien de punta Gritan desde el banco Franco es jara Vos sabés que Pizzi dirigió A la Universidad Católica Y Diego Caña Colo Colo Que se saludaron Muy enfáticamente Cuando arrancó el partido Probablemente Tenga que ver Con que Ya se habían medido En Chile ¿No? El lateral Que le pertenece A San Lorenzo La pelota Sobre el ataque De Jara Jara Que la juega Por el medio Y atención Y atención El disparo De Nacho Arriba del arco Intentó Piatti Ahí está la jugada Piatti Se da vuelta Y mete ese derechazo Alto Le pegó bien de abajo A la pelota Agustín Silva Agustín Silva Para pegarle a la pelota Otra reunión del triunvirato Otra más Sí, ahí los vemos Hablando de ustedes Lo que pude ver Nos falta movilidad Ahí en los labios De Pizzi Arranca Bufarini Bajala sobre la punta Bufarini hace la pausa Claro La falta de movilidad Genera ausencia de receptores Ahí tenemos el problema O ahí lo tiene San Lorenzo Mejor dicho Lo tiene Pizzi Arranca Piatti Piatti que levanta Tensión Estro color Sí que no llega Bien por Silva Consulta de Caña Román Martínez ¿Cómo estás Román? Más o menos Le dijo Se viene un cambio Seguramente en estudiantes Bueno, ahí llamo a uno Jara Uno es Franco Y otro es Leo Leonardo Se vendrá el tiro libre Para estudiantes La gente de Pincharrata Aplaude socarronamente Al árbitro Se enamora de Zapata La gente de estudiantes Porque baja Cubre la pelota Aquí está la jugada Se vendrá el tiro libre Se vendrá el tiro libre Para estudiantes A levantar la pelota De Andro Benítez El golpe de cabeza defensivo Feces frontales Previsibles Anunciados De un San Lorenzo Que no encuentra la manera De empatar el partido Tuvo más la pelota Estudiantes visitó poco El área de Migliore Gran trabajo de Anceleri El aplauso para Román Martínez Alejo Que se va a sentar A descansar Al banco de suplentes A transpirar la camiseta Al rectángulo de juego Ingresa el 31 Leonardo Jara Siempre muestra su calidad Román Martínez Después se diluyó un poco Uy, que pelea De Bufarini Fue Bufarini A buscarlo Son dos toros Son dos toros Te pones en el medio Amonestado a Bufarini Si señor Y el colombiano volvió Miren lo que fue Estos choques Vean Uy Ahí va de nuevo Vean Uy Pasó de largo Mamí El tiro libre Para estudiantes Choque de trenes Uy, uy, para, para Migliore y Zapata Mirá, mirá Se dijeron de todo De cara a cara Pero cara a cara Nariz contra nariz Porque Zapata se quejaba De Bufarini De todo se dijeron Nariz contra nariz Cara a cara De todo Zapata y Migliore Dos pesos pesados, ¿no? Sí Ahí está el loco